Para ser buen rociero Y acordarse del que sufre Y acordarse del que sufre Y al que para darle una mano Llévala en el corazón Llévala en el corazón Los hijos en el sufrero Así como se conoce Y a los buenos rocieros Cuantas medallas Ya se ven de la mía en el rocío De la mía en el rocío Cuantas medallas Ya se ven de la mía en el rocío Cuantas medallas Ya se ven de la mía en el rocío De la mía en el rocío De hombres que no se habla Mi hermano que es tan reñío De hombres que no se habla Mi hermano que es tan reñío Antes de llevarle flores Y antes de llevarle flores Y antes de encenderle vela A la paz es con tu hermano Que es lo que quiere ella Tú que lloras mal a bien Escúchame rocieros Escúchame rocieros Tú que lloras mal a bien Escúchame rocieros Tú que lloras mal a bien Escúchame rocieros Escúchame rocieros Perdonar que te ofendió Por ella tu eres puesto Perdonar que te ofendió Por ella tu eres puesto Nos tenemos que pagar Nos tenemos que pagar La culpa de algún pecado Pero como ella es tan buena Ya todo nos ha perdonado